Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Hoy venimos a hablar un poquito de Stellar Blade, concretamente de la respuesta que ha dado su director, ¿de acuerdo? Si bien en este vídeo vamos a tratar un poco el tema de la sexualización, no va a ser centrado en esta, ya que para qué hacer un vídeo hablando otra vez del tema de la sexualización de Stellar Blade, creo que sería estar rizando el rizo constantemente y la verdad que yo creo que ya está todo dicho, al menos por mi parte, cuando hice el análisis de la demostración. Pero sí es cierto que me ha apetecido traer un poco pues como digo, la respuesta del director y también elaborar un poquito pues una especie como de subtema al respecto, porque yo creo que Stellar Blade, la crítica o la marabunta de polémica que ha surgido a su alrededor, no se debe por su sexualización, ¿de acuerdo? Que su sexualización está y no pasa nada por decirlo, pero yo creo que es por ser el eslabón más débil de la cadena. Y ahora os explicaré un poquito cuál es mi teoría, ¿de acuerdo? Primero vamos a empezar leyendo las declaraciones de Kim Jung Tae, el director del juego, que por cierto fue directamente insultado por algunos medios de prensa como IGN Francia, ¿de acuerdo? Donde pues un medio oficial insultaron al director del juego únicamente por los modelados femeninos de ahí que hay en la obra. Dicho esto, os leo las declaraciones. Sé que en Occidente, los personajes de los juegos tienen que ser realistas en muchos sentidos y que hay numerosas cuestiones involucradas, como la diversidad racial y de género, pero Stellar Blade es solo una obra cultural y de entretenimiento. Espero que la gente lo vea como otro juego de acción divertido que se ha lanzado. Y ya está, una respuesta sinceramente bastante sosegada y comedida, lo cual me parece correcto ante algunos insultos que, ya vuelvo a decir, ha recibido este director. La cuestión, y lo que yo vengo a traeros aquí en este vídeo, es un poco la duda que yo tengo, porque como digo, volver al debate de la sexualización me parece absurdo, pero sí que es cierto que me gustaría saber el por qué se ha creado este debate alrededor de Stellar Blade. Porque, vuelvo a recalcarlo, se ha creado, como digo, esa gran polémica, dando la sensación de que Stellar Blade es el único videojuego del mundo que ha tenido un personaje sexualizado. Mientras que cuando vemos obras como son Nier Automata, Bayonetta, podemos meter también los diseños de personaje de Xenoblade Chronicles 2, que también tenían pues los trajes de femeninos bastante sexualización y un largo etcétera, ¿de acuerdo? En juegos orientales, personajes femeninos, pues bueno, ya sabemos cómo suelen ser, ¿no? Yo creo que esto, como digo, no es nada nuevo. Pero es curioso que cuando estos videojuegos provienen de una gran empresa, nadie dice nada, ¿vale? Es decir, estos críticos, la gente que está en contra de esta sexualización, curiosamente, cuando son juegos de grandes empresas, parece que es como un tema súper secundario. Bueno, los personales están en seguridad, pero ya está, ok. Tenemos a la pornochacha de Nier Automata, tenemos a Bayonetta, que está como está. Y, ok, la cosa se pasa rápido, ¿por qué? Porque no hay tanto valor, ¿de acuerdo? Para hacer una crítica hacia juegos provenientes de grandes empresas, con un grandísimo calado mediático. Ahí la cosa se sosiega mucho. Pero cuando estamos hablando de juegos que provienen de directores desconocidos, o más desconocidos, o estudios más desconocidos, ahí es como que se abre la veda, se abre la veda para directamente lapidar completamente obras que, ya os digo, tienen los mismos problemas que otras, bueno, problemas para el que sea un problema, repito, que para mí no lo es, pero tienen esos mismos supuestos problemas que otras obras muy grandes, de las cuales nunca jamás se ha dicho nada, o si se ha dicho, se ha dicho un poquito en voz bajita y ya está. Y esto es un poco lo que me cabrea, ¿no? La falsa vara de medir y el cómo se ataca al eslabón más débil de la cadena, o incluso al que menos oportunidad tiene de defenderse. Esto me recuerda, curiosamente, un poco al caso de Biomutant, ¿vale? Y ojo, no os penséis que voy a defender a Biomutant en el contexto de Biomutant fue un juegazo, ¿no? O sea, a ver, para mí Biomutant es un juego de mundo abierto que no recomendaría, sinceramente, por decirlo de alguna forma, pero, siendo realistas, Biomutant, al que se le dio una caña horrorosa, al que incluso en medios españoles insultaron, pero insultaron sin ningún tipo de filtro, joder, es un mundo abierto que hace las mismas cosas, ¿de acuerdo? A nivel de bien y mal que otros mundos abiertos, que yo he visto provenientes de la industria AAA y no he visto la misma crítica, ¿de acuerdo? He visto cosas que están mal en Biomutant y se les ha dicho de todo, he visto cosas que están igual de mal, que son exactamente el mismo fallo en otros juegos del mundo abierto, provenientes de, como digo, grandes empresas, y es que ni se nombran. Entonces, hay una sensación un poco como de, vamos a ser los matones de la clase, ¿no? Cuando el juego es pequeñito, vamos a por el pequeñito regordete y le vamos a dar de todo menos miedo, pero eso sí, cuando nos viene el primo de Zumo Sol de 2 metros, ahí nos callamos todos. Y es esa sensación que tengo que, vuelve a pasar un poquito con Stellar Blade. Aunque Stellar Blade ha sabido actuar muy bien en este punto, ha sabido, yo creo que darle una vuelta a la tortilla completamente acojonante. Y lo mejor de todo, cuando la gente estaba diciendo que Stellar Blade iba a ser un juego de tetas y culos, porque os acordáis cuando lo vimos en la presentación? La primera vez que vimos, que además la presentaron en directo, en no sé qué evento, bueno, no en PlayStation sería, cuando nosotros lo vimos aquí en el canal, dijimos, hostia, qué pasada. Y no, no era que, hostia, qué pasada de Tetamen y de Kulamen, no, fue, hostia, qué bien se ve, el mundo pinta súper interesante, rollo posapocalíptico, con esas máquinas, había unas cosas súper preciosas que van a estar también en el juego final, obviamente, ¿no? Y nos quedamos todos flipando con eso, pero lamentablemente, no, más allá de la presentación, como digo, luego, de repente, se convirtió todo en el tetas y culos. Y aquí es donde la gente de Stellar Blade ha sabido, como digo, girar las tornas. Han dicho, pensáis que nuestros juegos son tetas y culos, os ponemos una demo. ¡Una demo! Y además una demo no de una zona seleccionada, os ponemos una demo del principio del juego, para que lo juguéis y veáis que nuestro juego no solo son tetas y culos. ¿Y qué ha pasado? Que cuando ha salido la demo, toda esta gente que estaba soltando todo el abusón, ¿no? El abusón que estaba pegándole a Stellar Blade por ser el chico bajito de la clase. De repente, el chico bajito de la clase se ha convertido en un bigardo de dos metros, ¿vale? Tras salir la demo. Y esas personas que estaban pegando ahora se han quedado un poco en plan de, hostias, ¿cómo nos acaban de joder? Todo el discurso que teníamos, ¿eh? El discurso de que Stellar Blade es un juego únicamente hecho para comercializar las tetas y los culos y nada más. Se les ha roto completamente. Y a esos medios que insultaban a este señor se les ha roto el esquema completamente hasta el punto que incluso han tenido que recular, ¿vale? Hablando de culos, pues han tenido que recular. Fíjate tú cómo son las cosas y de hecho le pidieron también, no sé si pidieron disculpas como tal, pero sí que me acuerdo que leí en el artículo que no habían dicho las cosas como las tenían que decir, ¿no? Entonces eso me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho ver como el pequeñito de la clase por una vez se levanta y planta cara a los abusones, ¿vale? Y eso ha funcionado muy bien con este Stellar Blade hasta el punto de que estamos ya en un momento donde todo lo que era la niebla, ¿no? La niebla espesita de las tetas y los culos se ha disipado y cada vez más gente está jugando a la demo y diciendo, hostias, vaya juega real que tenemos por delante. Hay gente que no le gusta, no pasa nada, para gustos culos, nunca mejor dicho. Pero obviamente, como digo, pues ahora ya la gente está diciendo, anda, que Stellar Blade no solo son... Ah, fíjate, qué curioso, ¿no? Entonces está pasando, pues ahora, ya veréis, Stellar Blade yo creo que va a vender muy bien. Yo creo que va a gustar mucho. A mí la demo me ha flipado. Y esperemos pues que realmente tengamos, como digo, un título que nos acompañe en esas... ¿Cuánto han dicho? Han dicho que la historia principal son 25 horas y si lo quieres hacer todo eres completista, 50. Y yo en la demo, con lo que he visto de escenarios y secretitos y tal, yo voy a ser ahí bastante completista o al menos intentarlo. Pero bueno, eso ya veremos, gente. Y simplemente quería aportar un poco ese punto de vista, ¿no? Me gusta mucho lo que ha pasado con ese concepto de, vuelvo a repetir, el abusado, ¿vale? El abusado por abusones que ha sabido levantarse y callar la boca a mucha gente. Eso me ha gustado un montón y creo que está muy bien. Y sobre todo también creo que debe servir para romper esa tendencia, ¿de acuerdo? De solo ser críticos con los que no se pueden defender, ¿vale? Ser críticos también con los juegos de las grandes empresas, yo creo que no pasa nada. Y sobre todo, la vara de medir debería ser, pues, acorde a todos por igual. Y no ir cambiándola según nos conviene, ¿no? Que sería lo importante. Nada más, gente. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nos veremos bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. Hasta luego.